Que iron días, entonces el pana es dominicano con acento de mexicano Ella parece más de aquí que el tipo, ya lo sabe mi loco Pero a ver, es que aparte se van en una Porque señores, ¿de quién ustedes creen que ella aprendió el habladito? ¿Y a quién ustedes creen que ella imita? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hasta los 23, 24 años Creo que vivía allá Federico a Olivo ¿Dónde se conocieron? Eso está en el video del tag de la novia Nos conocimos en el trabajo Y ya de ahí la historia comienza Sí, Pandita y yo trabajábamos juntos En una compañía Luego Pandita la movieron de campaña Pero igual nos seguíamos viendo En el lunch, en el break y cositas así Y de repente que yo me capaba A darle beso y a saludarla Y el jefe de ella se quillaba, me prohibió que yo fuera a saludarla Saludo estúpido Roniel Mercado Dice, hey, ¿qué cámara usaste? La calidad te ha cambiado mucho Me están encantando los cambios de tu canal Muy profesional Hey Roniel, muchísimas gracias Pues miren, nosotros seguimos usando la GoPro Para hacer los timelapse La Hero 4 Silver Porque tiene la pantalla atrás Y así se nos facilita a nosotros ver lo que estamos grabando Y desde hace como un mes para acá Estamos utilizando esta cámara Que es la Canon G7X Mark II Muy recomendable Búsquenla en Amazon Donde quiera De hecho aquí en México Está escasa, ¿verdad? Está escasa De hecho la compramos por Walmart Por Walmart Y Walmart Internet Porque no la tienen tampoco en la tienda física Pero muy recomendable Y también aprovechando Porque hubo otro comentario parecido Que decía Que cuál fue Que es que Programa de edición Utilizamos para editar Señores El más sencillo que se pueden imaginar Es el iMovie Nosotros editamos en el iMovie Es decir Tampoco tienen que tener un programa de edición Súper bacanísimo Para que se pongan a grabar video Solamente es la intención Tener la cámara o un celular Porque yo empecé grabando con un celular ¿Te recuerdas, amor? Con un Galaxy S4 S4 Mini Fue con eso que yo empecé Es la calidad de los videos La verdad Sí, entonces Si tú quieres empezar a hacer videos Simplemente agarra el celular La cámara Y vámonos pa'lante Edward David Llano Sahuartor Saludos Una pregunta Comings Comings ¿Qué? ¿Qué dices? Una pregunta Supongo que era cómo Y tiene el let en inglés Una pregunta ¿Cómo se dice un boche en español? Pues cuando te regaña tu mamá Eso ¿Te está regañando? ¿O te está cajeteando? Cagando ¿Te está cagando? Así, por ejemplo No hagas eso Que te va a cagar tu mamá O mi jefe me acaba de cagar O me regaño Me van a regaña Sí, eso es un boche Aquí la palabra como boche O sermonear igual Sí, pero sermón es como más acá de De que te están Gente seria, ¿no? No, no De gente seria Sino que te van a leer Casi el éxodo y todo de regaños So, Arthur ¿Cómo te fuiste a México? Saludos desde Santiago República Dominicana Saludos Ey, en Santiago A Santiago sí vamos a ir, ¿eh? Entonces estén pendientes Porque pronto, pronto Anunciaremos la fecha Santiago, la ciudad Corazón Entonces pues ya respondimos a esta pregunta Pues fue a la COMPED A un congreso de turismo Y ya luego al siguiente año Ya me vine a vivir Y muchos preguntan De hecho en el viaje De lo que necesitas saber Para ir a República Dominicana Muchos dijeron No, pero ¿y para cuándo? Lo de que necesitamos Para ir a México Etcétera, etcétera Miren señores Miren señores Yo no he hecho un video Como tal De que se necesita Para venir a México Los dominicanos Porque sería un video De 30 segundos, ¿no? Claro Es que se necesita visa, señores Los dominicanos necesitamos visa Para venir a México El consulado Está en la zona colonial De Santo Domingo Y voy a dejar el link De la Del consulado Para que vayan Los trámites Son muy parecidos A lo de Que tienen los gringos ¿No? Los americanos Y mucho Porque como utilizan A México como puente Por eso Pero Si tú tienes visa Estadounidense Visa europea Pueden entrar Con el pasaporte Sin ningún problema No necesitan pedir visa Para venir a México Son muchísimas cosas Yo les voy a dejar El link aquí Para que ustedes mismos Chequen Y cuáles son los requisitos Keiron Díaz Entonces El pana es dominicano Con acento de mexicano Ella parece más de aquí Que el tipo Ya lo sabe Pero a ver Es que aparte Se van en una Porque señores ¿De quién ustedes creen Que ella aprendió El habladito Y a quién ustedes Creen que ella imita Ella me imita A mí Es una mezcla Es decir Ya nosotros vivir juntos Ella le sale Muchísima palabra Mía dominicana Y a mí me sale Muchísima palabra Mexicana De ella Es decir No complementamos ¿No? Y hacemos el boom Claro que sí Mi loco Un drote 123 Serie 56 De la bono Ey mi hermano Que lo que en toque Y nos vamos a ver Allá en la peretroica Pronto ¿Cuándo es que nos vas a enseñar A pandita bailando Merengue o bachata? Dime que lo que No te achoche Saludo Pues miren señores Había un video En el viaje de Puerto Plata Que grabamos un año Pero yo no sé Que le dio a pandita Que no grabó esa parte Yo no sé quién fue Que no lo grabó No lo tiene Jaimito Pero yo sí sé bailar Sí pandita sabe bailar Merengue o bachata Y de todo Pero eso lo vamos a dejar En exclusiva Para cuando lleguemos A dominicana Para meternos A un colmadón A perrear Y a bailar Merengue o bachata Y de enbo Y toda la vaina ¿No pandita? Entendido Me quité ya Dice Ray Bueno Sahuartro Este video Wow La votaron Está súper Una cosa ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos? Yo me voy a buscar una novia mexicana Me gusta que me den azúcar En cualquier lugar Estuvo muy bueno el video Y sí Pandita tiene más tigraje Que tú Sahuartro Pandita ¿Qué es lo que? ¿Qué pandita va a tener más tigraje? Todo lo que pandita Lo truco que pandita tiene Soy yo que se lo he dado ¿Cuánto tiempo tenemos juntos? ¿Cuánto amor? ¿Cinco años viviendo juntos? No Tenemos cinco años de noviazgo Y cuatro años viviendo juntos Cuatro años viviendo juntos Y cinco de noviazgo Es decir ya prácticamente Somos madre y mujer Chocolate 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 ¿No? Chocolate Chocolate ¿Qué se pone en eso? Ese nombre está muy complicado Ahora quiero saber ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Es Sahuartro, señores Sahuartro Jiménez Jiménez El segundo nombre No se lo voy a decir Porque no me gusta mucho Ustedes investiguenlo por ahí Seguro alguien en los comentarios Lo va a dejar que me conozca Pero si ese es mi nombre Sahuartro Hola ¿Me puedes mandar un saludo En su próximo video? Hola Rosángela Bae Rosángela Bae Saludo Ella ya lo había pedido En varios videos Y ya se lo debíamos Sí ya se lo debíamos Saludos Rosángela Y un abrazo Lo único que a veces Nosotros no damos los saludos De esa forma Sino como que hacemos Un tipo de dinámica Como el que hicimos Con el de Instagram De Sound Surgery Entonces Todos los que quieran Saludo para el próximo video Vayan al Instagram Y denle like A la foto de Sound Surgery Mi sobrino Zenny Vázquez dice Hola soy de México Pero me encantan sus videos Como que soy de México Pero me encantan Es decir que si tú eres mexicano No te pueden encantar Mi novia es dominicano Y son un amor ustedes Me gustaría Hicieras un video Donde hables Como un dominicano Puede venir a México Porfis Como sacar visa Precios y todo eso Gracias Pues mire Ya respondimos la pregunta Pero creo que es gratuito Por lo menos a mi Cuando me tocó solicitar la visa Fue gratis Entonces no me cobraron nada No sé si haya cambiado ahora Pero Pero sí Y hay mucha gente también Amor Aprovechando ese comentario Que nos piden Hagan más videos De diferencia entre Dominicano y mexicano Etcétera Etcétera Señores Nosotros tenemos Una cantidad de videos Por hacer Pero no podemos Quemarlos todos ahora Porque si nos ponemos A hacer Diferencia de comida Mexicana y dominicana Diferencia de novio No pues se van a casar Ustedes y nosotros mismos También Entonces hay que ir repartiendo Esos videos Pero sí van a haber Muchísimos Así que no se desesperen Troy King ¿Qué heavy son ustedes? Hoy es un video De cómo enamorar Una chica mexicana Please Soy dominicano Y conocí una chica mexicana Y me gustaría saber Si la forma de enamorarlas Son iguales a las de RD Saludos Déjate digo algo A las mexicanas Les gustan los tipos Con pelo rizado Y Aquí los que vienen Que son morenitos Y toda la onda Jalan muchísimo Como que no sean Pues mozos Como dicen ustedes Jalan muchísimo Esto se va a ir feo Pero yo me doy cuenta Que mientras más feo El dominicano Aquí tiene más pegue Le va mucho mejor Entonces pero mira Nosotros hicimos un video Hace poco El de Novia mexicana Novia dominicano Te lo voy a dejar Aquí también por aquí Y ahí más o menos Explicamos de cómo fue Nuestro proceso de enamoramiento Y aparte de cómo Nos llevamos Entonces por ahí Tienes que tener una idea Pero es como dijimos En el video No es de que aprender La cultura O cómo se enamora Cierta persona De cierto país Y no es conocer Esa persona Saber qué es Lo que le gusta Esa persona Y agradarla De esa forma Creo yo ¿No mamá? Sí claro Milton Ureña Cada que tiempo Subo en videos Todos los domingos Milton Todos los domingos A las 8 de la mañana Hora local El México Es decir que en Dominicana Que en Dominicana Serían las 9 de la mañana Sabor turipandita Hacen la liga perfecta Son como la jumbo Y el vasito de plástico El brugar y el vaso foam El arroz con habichuela Y bocachica y la caleta Dios los bendiga siempre Saludos afectuosos Desde Cabral de Barahona ¡Órale! Barahona Un saludo hasta allá ¿Cómo se llama el man? Yacir Feliz Yacir pues ¿Qué te digo? Muchísimas gracias Esos comentarios así Con tan buena vibra Como el tequila y el limón Como el tequila y el limón Dice Juan 23 Hace falta salir del DF Ya me lo sé todo de allá Miren chicos Estamos feos para la foto Como he dicho antes Lo que pasa es que Sabor tur solamente tiene Despeinado para el video Claro Sabor tur solamente tiene Un día libre Y salir fuera del Distrito Federal Eso implica que Que tengamos que pedir vacaciones Tener al menos dos días O tres días libres Sí Sí se puede ir a Pueblos Próximamente Coming soon Esperemos con Dios Si ustedes siguen apoyando Este canal Que lleguemos a un punto Donde tengamos millones De suscriptores Y no necesitemos De nuestro trabajo Que nos esclaviza ¿No? A mí me gusta trabajar A mí no Pues señores Terminamos con los comentarios Que elegimos para esta ocasión Todas las preguntas Que ustedes tengan Y quieren que les respondamos Déjenla justamente En la caja de comentarios Y para el próximo video De preguntas y respuestas La vamos a tomar de aquí Ahora sí señores Vamos con los saludos Son muchísimos señores Yo dejé un comentario Que decía ¿Por qué no sabía De este canal? Saludos Y ahí también comentaron Miren Saludos a Caicaro Al reverendo 13 Piro 005 Cindy Cerón Roniel Mercado María Isabel Marti Miss Jackson María Isabel Marti Está suscrita Como desde los 1500 Suscriptores Muchísimas gracias Muchísimas gracias En serio De verdad Wenner Santiago Sara Ferrer Jordi Hernández Ángel Gabriel Crusten Mira lo que dice Se lo tenían calladito Pero Zaguarto lo descubrió Saludos a Zaguarto ¿Cómo estás? Es el Pariguayo Apoyo desde RD Es el hijo de Maleni Que yo le decía Pariguayo Saludos Maleni Saludos Ángel Gabriel Saludos Angélica Saludos a mi ahijado Y al papá de la familia Ángel Saludos a todos Jefferson Hernández Eury Olivo Leonardo García Ara Esguardo Streamboy 78 Ese man siempre comenta Ya yo lo ubico El siempre comenta El yo lo ubico El ya Geo No sé si Geo fue Pero Geo igual siempre Está comentando Argenis Plasencia Laura Montero Melisa Rondón Orbison TV Pame R 3308 768 Ese es el nombre Ese es el Whatsapp Ese es el Matute Tú dices Matute Saludos Matute Hasta Venezuela Alfredo Matute Mira y aquí Aparte amor Hay más comentarios Si tú quieres ver Leyéndolo de ahí Ah Isa Sabiñón Isa Sabiñón Isa Nosotros te apreciamos Muchísimo En serio De hecho Cuando Isa no comenta Cuando Isa no comenta Hasta siento un vacío En mi alma Gecoma Caicaro A Vicente M Pérez Igual Xelo Rons Natasha Rojas The Tiger From DR Ese nombre está muy bacano The Tiger From DR Jamil igual O Amil Jorge Polanco Karina Martínez Rainier Serrano Acosta Luisani Mora Tres Mentes Aura B Álvar de Santiago Es igual Es igual Siempre nos está En Instagram En Youtube Un saludote Y un beso A ti Te suelta bacano Barba Papa Barba Papa Barba Papa John Eliu RB Pedro Luis Castillo Matías Carpio Jeuri Santos Alfredo Matute Que ya te habíamos mencionado Alfredo De lo mío Antonio Dese Él me cae muy bien A ver cuál es Antonio Dese Y pues bueno Chicos Esto sería todo De verdad Muchas gracias Por apoyarnos Por ir a apoyar a Wilson Muchas gracias A los hermanos HD Por mandarnos A su gente De verdad Se les agradece mucho A Víctor De Marciano Tech Claro Un saludo a Víctor La verdad Una persona súper agradable Nada señores Recuérdense que Pandita justamente Ya va a subir video Le voy a dejar el botoncito Para que se suscriban por aquí Y para los que no están suscritos A este canal Le voy a dejar Aquí el botoncito Para que se suscriban a este Recuerden también Darle a la campanita De notificaciones Señores Para que puedan recibir La notificación justamente De que subimos video Y no se lo pierdan Y si este video Llega a mil likes Yo sé que está complicado Pero lo podemos lograr Si este video Llega a mil likes Vamos a hacer una transmisión En vivo Ya sea por Instagram Facebook O por aquí mismo Por YouTube Entonces Vamos a darle like A este video Y nada señores Recuérdense que Si no están suscritos Es como ser pirata Y ustedes no quieren ser pirata ¿Verdad que no? Entonces nada Sin más Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!